Simulación activada El murciélago no me asusta ni un poquito Tengo ganas de enfrentar a Batman No es mejor que esperar los suministros en Ciudad de Arca No es mejor que esperar los suministros en Ciudad de Arca Esto es lo peor La espera ¿Se aburren? No es mejor que esperar los suministros en Ciudad de Arca ¿Qué? ¡Humos! No es mejor que esperar los suministros en Ciudad de Arca ¿Por aquí? No es mejor que esperar los suministros en Ciudad de Arca